¡Así cantan Gilmer y Tello Bolaños, vos prisioneros del amor! ¡Y arriba Cajamarca! Mi linda rosita, qué bonita flor, mi linda rosita, qué bonita flor, con hojitas verdes yo seré su amor, con hojitas verdes yo seré su amor. Mañana pasado yo lo robaré, mañana pasado yo lo robaré, en mi jardincito yo lo sembraré, en mi jardincito yo lo sembraré. ¡Saca tu pareja por Villo Infante Díaz, por Chubur! Yo tenía miedo a hablarte de amor, yo tenía miedo a hablarte de amor, porque era tan linda no tuve valor, porque era tan linda no tuve valor. Yo tenía miedo a hablarte de amor, yo tenía miedo a hablarte de amor, porque era tan linda no tuve valor. Arrímate a mi ladito, arrímate de una vez, quiero tenerte en mis brazos, seguro hasta mi vejez. Arrímate a mi ladito, arrímate de una vez, quiero tenerte en mis brazos, seguro hasta mi vejez. Arrímate a mi ladito, arrímate de una vez, quiero tenerte en mis brazos, seguro hasta mi vejez. Arrímate a mi ladito, arrímate de una vez, arrímate a mi ladito, arrímate de una vez, quiero tenerte en mis brazos, seguro hasta mi vejez. Y a bailar con producciones musicales, la voz peruana, la gente de Bambamarca, Chota, Jutervo, eso.